Un placer estar aquí con vosotros. Se puede notar que hablo un poco raro en español. Fue la culpa de mi madre española y mi padre mexicano. Pero agradezco que me dejan estar juntos con vosotros para celebrar la comunidad dominicana dentro de Bronx y todo lo que es la ciudad de Nueva York. Todo un placer estar con aquí. Y si tienes alumnos, si quieres cambiar de carrera, siempre estamos abiertos en Lehman College. Ok, estamos haciendo una entrega de beca a estos dos estudiantes de Lehman College. La parada hace la entrega de mil dólares a cada estudiante. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Estamos esperando que Roja y los empresarios puedan aportar becas para nuestros jóvenes. Recuerden que el futuro de ese país está en los jóvenes. Si todos los empresarios dominicanos, hay muchos dominicanos, que ellos son buenos, yo adoro a mi gente. Pero cuando se trata de dar, nada más quieren para ellos. A ellos no les gusta darle. Señores, tenemos que darle al desarrollo de los jóvenes. Porque ellos son los que representan el futuro. Estamos en los Estados Unidos. Y cada joven de esos que está ahí, está estudiando. Y tú no sabes cuál de ellos puede ser el presidente de los Estados Unidos. Y si no apoyamos la juventud, la juventud es el futuro de nosotros. Ya nosotros vamos para abajo. Pero los jóvenes son los que tienen el futuro en la mano. A través de todos. La tecnología, a través de todos. Estoy tirando un mensaje a todos los empresarios. Caramba, por favor. Den algo de lo que les sobra. No tienen que sacrificarse de lo que les sobra. Siempre se tiran pena en un lugar. Y cuando tú vienes a ver, hay una cantidad de dinero. Esa es la apuesta. Muchos dicen, está bien. Pero es muy importante que nosotros sigamos un programa de becas. Que lo iniciamos en 1998. Muchos empresarios se han caído. Aportando esa aportación. Pero la parada quiere seguir trabajando. En el progreso de los jóvenes. Para el futuro de nosotros mismos. Como un liderazgo en los Estados Unidos. Estamos en un país extranjero. No estamos en República Dominicana. Y aquí todo depende. La posición que usted tenga. En cualquier lugar. O sea. Nosotros somos grandes. Con los negocios. Supermercados. Bodegas. Tenemos salones. Bases de carros. Tenemos 80 mil en negocios. Que somos un poder. Pero tenemos que ayudar más. Entonces vamos a dar la palabra a estos jóvenes que han recibido esta beca. Y al presidente principalmente de Limán Colón. Gracias a Dios y a Felipe por esta oportunidad. Gracias a Felipe y Delgado por darme esta oportunidad. Mi español también, pero ustedes... He can pick English. He can pick English. No, no lo haré. No. to be here and being able to celebrate with you guys and not just honoring us as scholarship recipients but also honoring you guys as very bright and intelligent and determined men that you have become today this is our future the best part about being a university president is I always get to look to the future because every year there's a new group of students at Lehman 50% of our students are Latino the future we see in the Bronx is the future we see in the United States here we grow the leaders because here we have the critical mass and here we have the support of the community thanks thank you vamos a traerle ahora una placa de reconocimiento al presidente de Lehman College por soporte a la educación y el soporte a la educación y la dirección principalmente de esa dirección que tiene él ya ustedes ven la forma de 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 señor Fernando o sea agradeciéndole siempre la parada de agradecer por todo lo que ha hecho por nosotros no solamente por los comunicanos por todos los latinos gracias señor 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 Gracias.